Vieron que no somos nuevos, no, no Le prendemos fuego al canto Hacemos que suene cabrón Vieron quién está en el juego Y no, no deja de hacerlo, no, no Siempre locos tras la misión Llegaron los buenos pisando el terreno Puro pinche loco bajado del cerro De nadie me dejo menos del culero Simón que le meto si se arma los pedos Vivo como quiero, salud pa' miguero Loco y callejero la andamos partiendo Por todo el estado haciendo mugrero Ya saben qué pasa si hacemos lo nuestro Voy por lo bueno y no pienso pagarle Sigo chingando como los demás Chilapa en el mapa lo haremos sonar Sáquese las caguas también de mezcal Puro criminal, vamos por más Que siga la fiesta que ya llegó el crash Las manos arriba de todo el lugar Que andamos de fiesta por el boulevard Hoy no quiero nada Que no sea tomar Andamos enfiestados por toda la ciudad Traemos explosivos Listos pa' detonar Negroquila en la casa Ya saben qué va a pasar Le van a topar Busca esto se vea mis perros al tiro Pa' lo que se venga Venga y sienta todo lo que traemos padrino Traemos el hip hop que necesitan tus oídos Con esta ya nos fuimos Y en corto los partimos Vieron Que no somos nuevos No, no Le prendemos fuego al canto Hacemos que suene cabrón Vieron Vieron Quien está en el juego Y no No deja de hacerlo No, no Siempre locos Tras la misión Tequila black El pinche gallo negro Con su blon en la ciudad Yo no sueño despierto Ni se duerme por acá El pinche piel tatuada Soy zapata y el mezcal Un guarrio trae origen No se puede gobernar Mi sangre está caliente Ya no se puede calmar Me vale verga el papa Cuando baja Cucurcán Pa' luego estar de loco Saca Pompi Saco el Watts Pa' luego estar de loco Saca Pompi Pues ya vieron Que pa' romper el suelo Este flow Que los más locos Son de mi calle Que esto es guerrero Puto no Nueva York Pues ya vieron Que pa' romper el suelo Este flow Que los más locos Son de mi calle Que esto es guerrero Puto no Nueva York Vieron Que no somos nuevos No, no Le prendemos fuego al canto Hacemos que suene cabrón Vieron Quien está en el juego Y no No deja de hacerlo No, no Siempre locos Tras la misión Yeah Es el Kras MC Es el Negro Kila El Negro Kila Ah Yeah Chila pa' rap Demons Crew Pa No 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 嘉